territorio deportivo ¿Cómo estamos amigos de Territorio Deportivo TV Bienvenidos a este predio de la jornada 4 del fútbol mexicano Saludos con mucho gusto al buen Checo ¿Cómo está? Ganados, pues aquí ya listos, preparados para lo que va a ser este fin de semana Mucha actividad y mucha botana, ya sabe como es costumbre, la botana el previo de la jornada sabatina de la jornada del fin de semana deportivamente Exactamente, y note si usted la calidad de chefs que tenemos en este día todo el equipo trabajando para usted, aportando ideas de que hacíamos y que traíamos algo complicado, decíamos algo de verdad muy complicado, como es un guacamole que de verdad requiere un grado de dificultad experto, o sea un grado experto para poder cocinar está el buen Charlie está el buen Momo también con nosotros está el señor Sergio el servidor y listos para hablar además de la jornada de preparar este delicioso guacamole para lo cual vamos a requerir obviamente de esos ingredientes que aparecen en pantalla Exactamente nuestros ingredientes que usted podrá ver no, pues va a ocupar mire usted para aquellos que son golosos y les gusta un respectivo chile depende que tan goloso sea usted que tanto le gusta el chile una cebollita para que amarre exactamente y aquí ya esa opción puede llevar un poco de cilantro puede llevar jitomate también para obviamente necesitamos sal pimienta y un poco de limón para que no se nos apriete el aguacate para que no vaya haciendo que salga como le falta como que le falta sol cuando usted no quiera que se le apriete nada más echa limón y ya se le aprieta con eso ya se le queda güerito para siempre exactamente y en lo que aquí vemos la preparación platicamos de la jornada número 4 que arranca este viernes con un duelo en donde los xolos enfrentan a el Cruz Azul mi estimado Sergio exactamente los xolos del Piojo Herrera reciben allá en la perrera más grande de México en el Estadio Caliente estarán recibiendo obviamente al cuadro de Paco Gémez no dice nada más la calidad de nuestro chef experto aquí el señor Oscar Jardón que vamos a hacer un guacamole además de que implica un grado de dificultad elevado no más que chulada por la situación de que ahorita está de moda con eso de que nos regresaron los aguacates que por cierto dato curioso mi querido chef Oscar en lo que platicamos del xolos Cruz Azul ayer en la perrera sabe usted que aguacate viene de nuestros vocablos indígenas de aguacate que significa testículo ah caray ahora entiendo muchas cosas que le pegaron en los aguacates el dato ilustrativo el dato ilustrativo entonces decíamos pues ahí está el partido entonces entre los xolos y el cuadro de Cruz Azul ya decía el piojo que están esperando de hecho todo como ven de hecho todo o la mitad todo de una vez para que salga si no si no si no si no exactamente entonces pues obviamente Paco Gémez dice que tienen que regresar a la senda del triunfo el piojo Herrera dice que no van a ceder ni un espacio que quiere mantenerse en la cima obviamente de la tabla general con un equipo de xolos que ha hecho bien las cosas y que está arriba tanto de Pachuca como del cuadro de Toluca así arranca la jornada 4 el día viernes entre el partido de xolos contra Cruz Azul yo ahí vaticino triunfo de Cruz Azul creo que Cruz Azul voy a ganar voy a ganar Cruz Azul yo ahí me voy con un empate entre el cholaje entre los perros entre los canes y los cementeros que hijos ya me los desheredaron no van a utilizar cemento Cruz Azul para el muro entonces por eso ahí posteamos esta foto donde dice que Donald Trump que no para la construcción del muro no se va a usar cemento Cruz Azul debido a que se puede caer en el último minuto así que ahí está lo que pasa con el Cruz Azul pero la jornada continúa también el sábado con el duelo entre los gallos blancos de Querétaro que estarán enfrentando recibiendo mejor dicho a las chivas rayadas del Guadalajá estas chivas que andan que no creen en nadie con eso del duelo entre gigantes del Boca Juniors que van a jugar el mismo día del Super Bowl y que Tom Brady y compañeras se las cuchimplancha pues ahora estarán visitando a los gallos del señor Víctor Manuel Bucetich para obviamente hacerle los honores al cuadro de los gallos si yo ahí creo que gano a las chivas en ese partido creo que si gano a las chivas voy dos visitantes así que voy en mi ginera con jornada de visitantes yo en esta me quedo con los gallos yo me voy con los gallos de Víctor Manuel Bucetich siento que le van a pegar a las chivitas y me los van a mandar de chivita en precipicio exactamente es lo que platicamos el siguiente partido le digo como una manera fácil de picar la cebolla que es obviamente hacer las de acá ¿no? hacer una especie de cuadritos así, así, así y luego nada más la agarra a las de acá y la rebana sin ningún problema nosotros previamente ya alejamos la cebolla que a su mecha ya empezó a picar está picosa así como su servilleta también ya sabe el chile es muy fácil de picar lo parte usted a la mitad luego lo vuelve a partir a la mitad y luego simplemente lo agarra a las de acá y a cortar de una manera muy sin ver ay nomás la calidad que dominio la calidad de la melcochera y luego de aquí ya vaciamos todo esto va a quedar bien picoso se lo vaciamos al aguacate para el taco siempre todo nos queda aquí picoso ¿quién sabe por qué? ya ve desde las salchichas lo que pasa es que aquí al equipo le encanta el chile entonces puede ser que le ponemos bastante son golosos aquí a todos tras bambalinas ya nomás y luego le mezcla se empieza a mezclar en lo que puede ser que le mezcla le platicamos que también el sábado en el estadio Jalisco los rojinegros del Atlas se enfrenta nada más y nada menos que al cuadro de monarcas Morelia estos partidos que antes solían ser bastante férreos eran como un clásico pero desde que se hicieron hermanos como que ya perdió el encanto pues es que siempre que juegan los hermanos por más tirria que se tengan usted sabe que al final la familia llama familia la sangre sangre y pues dice ¿sabes qué? pues al final le vamos a ejecutar está aquí su limosito al final ya le brinco al final como que ya los golos pierden esa intensidad ese calor esa garra pero los rojinegros andan jugando bien andan jugando bien y obviamente el cuadro de monarcas Morelia tratando de sumarlo a la mayor cantidad de puntos para salirse de la zona del descenso de la zona trágica del descenso partido del sábado también se encuentra este partido en donde el Monterrey estará recibiendo a los panzas verdes de León que se metieron a media semana Zacatepec para jugar la copa pero ahora enfrentan un Monterrey que pues tampoco han dado como que del todo bien no 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 la verdad es que con todos los cracks que tiene era para que fuera un cuadro así dominante como los tigres en algún momento y la verdad es que no como que nomás no la termina por ejecutar bien no la termina por hacer por hacer gacha y pues ahí anda medio chiles Mohamed no puede levantar el barco con el señor Edwin Crackdona y su panza que dicen que no es que esté gordito sino que esa es su fisionomía no va a usted creer que está gordito no es que es el músculo abdominal que está en reposo simplemente no es que esté gordito es que come mucho guacamole del que preparamos aquí en territorio deportivo así las cosas el sábado pero también el mismo sábado en el estadio Huracán en Hidalgo en Pachuca Hidalgo estará jugando Pachuca ante el equipo de Toluca que es un gol entre líderes los punteros del torneo yo aquí creo que va a ganar el Toluquita yo aquí también vaticino un triunfo Escarlata no porque me gane el corazón pero siento que los pupilos del Juan Hernán regresan a la senda del triunfo en este partido frente a los pusos del Pachuca en lo que el señor Jardón le echa aquí una pizca de sal vea nada más el estilacho para echarle la pizca de sal agarra simplemente con tres deditos agarra como es sal de grano que es la más saludable obviamente es baja el sodio la trajimos directamente desde Baja California para esta receta especial es del mar Mediterráneo de Francia le agarramos un poquito de sal el estilacho ahí está no más papá no hombre ni el chef deseamos el Pachuca contra Toluca creo que gana Pachuca este partido Pachuca había dicho a Toluca señor Jardón pero entonces no gana Pachuca perdón es que disculpenme gana Pachuca yo si creo que Toluca regresa a la senda del triunfo contra los tusos del Pachuca los pupilos de Hernán le ganan al Pachuquita en duelo sabatino sábado a las 6 va a ser ese partido otro partido del sábado mi estimado Checo otro partido del sábado las águilas que están en crisis las águilas del bigotón Lavolpe estarán recibiendo a Veracruz que muchos dicen que ya ahora hasta el tiburón le tienen miedo y que sienten que hasta el tiburón les puede sacar un susto ahí en el estadio azteca a estas águilas que están en crisis andan para llorar al equipo de América y no dudaría ni tantito esta semana se ha vuelto polémica porque Carlos Reynoso le ha pegado con todo que no le gusta a Lavolpe pero a la América que juega mal que no juega nada entonces en una de esas la América anda cayendo ante el Veracruz pues la verdad es que sí yo creo que la América gana este partido pero sí la verdad es que necesita corregir varios detallitos que tiene por ahí el cuadro de Ricardo Antonio Lavolpe y ya pero déjame le digo esto es el cilantro que no sé si es para adorno o es para picar mi Sergio es para adorno ya lo arrugué es para el adornito que se ve bonito porque pues digo si usted gusta como decía el señor Cardón ¿en qué lo vamos a vaciar? ¿aquí está? ahí está y le ponemos nada más un respeto ahí está mira ya le ponemos aquí vacíale por favor mi Sergio sí aquí mira nada más le vamos a adornar así así de la siguiente mira no más mira no más mira no más papá ¿eh? ¿qué tal? ni las quecas de la Alameda tienen este decorado hombre qué barbaridad no hombre mira no más y luego le ponemos aquí unos chicharrositos vean nada más siempre es bonito sentir el chicharrón en el aguacate ¿no? así que ay papá nada más para que vean sí que le ponemos aquí mira no más a ver Chimino chile Chimino chile la prueba a ver dale un cali ¿saben cómo quedó? eso es todo mira no más hombre ¿quedó picosón? ¿quedó chido? ¿sabes qué? déjame checar este mitz aquí cómo va la pizca de aguacates y regreso no me tardo absolutamente en el mitz platícales del Pumas de Caxa ¿no? sí como no vamos a hablar del Pumas de Caxa mientras va a checar acá la pizca de aguacate aquí hijo ya se nos atoró vamos a decir que el cuadro de Paco Valencia estará recibiendo al Necaxa de Poncho Sosa un cuadro de Necaxa que sorprendió la jornada pasada así como Jaguares derrotando a Toluca derrotando al cuadro de Pachuca así que va a ser un partido interesante en el estadio olímpico en este partido ya de domingo jornada dominical arrancando domingo a las 12 será este partido entre los Pumas frente a los rayos de Necaxa que usted puede disfrutar con un rico guacabal vea nomás esta me escucha vea nomás esta ah quedó raro quedó de calidad somos unos chefs expertos ya llegué aquí andamos ya de regreso ¿en qué te quedaste? ¿qué tal quedó? ¿qué tal quedó muchachos? ¿si quedó chido o no quedó? a ver acá ahorita estimado Chimino Chimino ejecútale por favor ejecútale papá se nota que le encanta el chicharrón porque casi gozaste y además no agarró nada decíamos que Pumas Necaxa su pronóstico señor Roscar yo en ese voy Pumas creo que los Pumas ahora si pueden ganar coincidimos sobre todo porque Necaxa anda jugando bien pero no encuentra los puntos yo creo que será igual que el torno pasado una jornada más en donde lo máximo tal vez que gane sería el empate exactamente y después lo que pinta para hacer una carnicería duelo de felinos jaguares frente a tigres allá en la selva chapaneca pueden ser de los últimos partidos que van allá en Tuxla Gutiérrez si ya con eso de que ya obligaron prácticamente a jaguares a que vendan el equipo podría ser de verdad una de la última temporada incluso de jaguares no sé si ahí o tal vez con ese dueño o en una de esas lo venden y se va a otro lugar pero quién sabe con el caso de jaguares aunque normalmente si más me recuerdo que creo que suele hacer buenos partidos ante tigres suele hacer buenos partidos pero la verdad no creo que le alcance aunque hemos dicho jaguares no ha jugado mal contra Toluca la sorpresa fue por el equipo por cómo llegaba y los problemas de esa cancha pero lo que es el equipo la verdad es que no ha jugado nada mal y cerrando la jornada 4 también en este domingo Santos estará recibiendo al cuadro camotero al cuadro de los camotes allá en el territorio de Santos Modelo ah yo creo que un empate un empate un empate entre Santos y Pueblo creo que es un empatito yo me voy con triunfo de los Chepo Boys los chicos de Chepo así termina la jornada número 4 y en lo que rápidamente aquí le ponemos un poquito más de hincharrón porque parece que si les gustó aquí al equipo te faltaron las tortillas me faltaron los totopos la cecina una racherita sabe además también que falta mire usted puede hacer su guacamole así le puede echar una racherita una cecinita le puede poner estos totopos y además prepararlo con una rica serpiente elástica con su clamatuco su limonazo y ay papá estaría de lujo de verdad una chilita aquí para el siguiente prometemos traer no tomamos pero vamos a traer una cerveza simplemente como muestra para que se vea como debe de ir servido bien este platillo ya para cerrar le practicamos rápidamente los doros del ascenso de manera rapidísima mi estimado así es rápido el viernes arranca el partido entre potros y dorados el gran pez perdón una reedición de lo que fueron los cuartos de final una revancha para el cuadro de los potros de la universidad dorados dice yo a mi me da igual mis mineros de toda la vida los mineros de zacatecas estarán recibiendo al corre allá en el francisco villa en zacatecas los venados de mérida estarán recibiendo al líder de la competencia los potros de hierro enfrentando nada más y nada menos que al cuadro de Cora si no me equivoco ¿no? Murciélagos a Cimarrones Cimarrones perdón Cimarrones a los Cimarrones yo creo que en este partido los dos pierden es complicada la situación y el pronóstico pero bueno en otro partido por supuesto los lobos Bob estos si de Rafa Puente Jr están enfrentando a los Coras Tepic exactamente Zelaya juega ante el Zacatepec en otro duelo de esta jornada los cafetaleros también allá en la ciudad chiapaneca estarán jugando nada más y nada menos que contra los chabulines mejor conocidos como los alebrijes de Oaxaca Tampico Madero contra los Bravos fíjate los Bravos de Juárez que dicen que anda levantando el cuadro de Tampico a ver si es cierto y se ponen un cuadro de Bravos que el torneo pasado deseamos que iba a ser de los mejores pero terminó siendo una auténtica decepción un bodrio y en Tampico nada más decir que se estrena Marc Rosas ese cuadro Cruz Azulino de Santos canterano del Barcelona que ya llegó al cuadro de la Jaiba Brava y cerrando la jornada 5 del ascenso Leones Negros enfrentando a los Doros Colima allá en el Estadio Jalisco así las cosas en este previo en el ascenso y obviamente en la Liga MX este algo más que agregar simplemente a ver si se le puede hacer un close up a este a este déjale quito la cuchara porque creo que ya si si le da mala imagen no exactamente díjame que hacemos ingeniero ingeniero Chimino usted diríjanos así con mirada coqueta una mirada conquistadora que nada más que chulada vean nada más esto con una serpiente elástica con toda la familia viendo los partiditos disfrutando degustando una verdadera ¿saben qué? yo le hubiera agregado sí jitomate ¿ustedes muchachos les gusta más con el jitomate o así solito? así cilantro ¿no? ¿a cilantro o así? cilantro ahí están las opciones como ya aquí pero Sergio nos vino a con 50 centavos no ni 50 centavos es como un centavo de cilantro pero ahí está el platillo de esta jornada 4 para que disfrute el Pro Bowl que también se juega este fin de semana exactamente con cualquiera de los partidos que los suena atractivo repito el de León el de León el de Toluca Pachuca Toluca Pachuca y el de el Morbo el América el América y el Cholos contra Cruz Azul también es de los que pintan más atractivos y en el ascenso para los que les gusten pues ahí está el cuadro de Mineros el cuadro de Bravos que están también levantando la mano y Atlante obviamente que quiere regresar a la primera división anda con todo anda de líder de Atlante en el ascenso vámonos mi estimado Sergio vámonos ya nada más también este fin de semana la final las finales del Abierto de Australia las hermanas Williams y Roger Federer que está esperando a Nadal contra Dimitro pues ahí está entonces pásala muy bien disfrute este delicioso platillo nosotros nos vamos esto fue Territorio Deportivo TV Entrale chicharro Entrale papá Erdo Tкеo Teo Té res 碧 Té TPER�� Té Gracias.